Traducción Smile La urbe de hierro La urbe de hierro En cabina Rafa Binks Ese es el hico en esta noche Vamos a continuar adelante en esta noche con más Y más música rogaron para todo el personal que está presente aquí Bailando, gozando, disfrutando en esta noche En el Salón del Chuli Con la presencia del Pantera Organización Cherokee Y el hijo La urbe de hierro Vas a seguir adelante, gana tu pareja Vamos a bailar, es decir el hijo Disfrútalo en esta noche Cena y dice sí Ahí va Señoras y señores al centro de la mesa Vamos a bailar Aquí va If you want to walk out the door You don't need a case If you don't want to come by no more I'm set you free Whatever you want, babe Whatever you need Just as long as you know, babe What you want to come by no more 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 Whatever you want And whatever you need Just a fucking hit You can feel it to me You can feel it to me You can feel it to me Salud Jolly Proyecta el Hijo You say Just a fucking hit You can feel it to me I would never die If you lie you down You've always been free To me You can feel it 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 to me Got so tired of asking you why You can feel it to me I'll just let it burn I'll just let it burn I'll just let it burn Just as long as you know me Boy it's doing to me Boy it's doing to me Don't worry You're with the Hijo That's the Hijo Now we'll be the Hijo Headline! With all the things I do Would you try to understand The way I am And how I care for you Would you give me a fun Give my attention And the benefit of your roles The master The master The master The master I will be the mother La urne de hierro La urne de hierro La urne de hierro La urne de hierro Esperando que todos ustedes estén divirtiéndole, estén pasando hoy de lo mejor Vaya, y si no es así Chingate un tepache roganrolero Y que entra en el ambiente Deja sentir la música roganrol en tu cabeza y en tu cuerpo